La Iglesia en la India sufre frecuentes ataques por parte de grupos fundamentalistas hindúes que han quemado templos y han atacado tanto a los fieles como a las religiosas en diversos estados. En los últimos meses se han registrado más de 170 ataques contra cristianos, incluyendo el asesinato de un laico en Kashmir, atentados contra antiguas iglesias y el saqueo de la Escuela Católica Santa Fátima en Tamil Nadu. Ante esta situación, la comunidad católica de la India solicitó protección a las autoridades al tiempo que critican su pasividad ante la ola de violencia. El Cardenal Oswald Gracias, arzobispo de Bombay, señaló que estos ataques forman parte de una campaña de fundamentalistas hindúes y aseguró que los cristianos viven con miedo porque no saben qué les puede ocurrir.